Muchas caras conocidas, la verdad me da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes y yo vengo primero a ofrecerles un seguro. Ese es mi primer paso. Yo les ofrezco, no un seguro, hoy no lo voy a hacer competencia al banco, vengo promocionando, vengo ofreciendo. Si lo que les vengo a platicar y a compartir no les es útil, no es práctico, le damos Pass Forward. Bueno, así como, ¿cómo se llama la película? La que es el control universal. Bueno, eso, ya como que el café va entrando. Ahí vamos. Si hay algún tema, yo traigo como 832 slides. Si no es útil, le damos Pass Forward. Si ven que algo les interesa, o hay preguntas, o hay comentarios, en eso profundizamos. Y mi seguro es que el tiempo de ustedes se ha aprovechado. Si no está siendo aprovechado, paramos ahí, me bajan antes de que caigan los jitomatazos y le seguimos. ¿Va? ¿Les parece? Esto es todo. Bueno, pues muchísimas gracias antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, pues empecemos con esto. ¿Alguien sabe quién es este tipo? Aparte que tiene toda la onda. ¿Nadie? Bueno, pues él es Russell Simmons, se va un poco cortada, pero básicamente lo que él dice, que es el éxito para él. Él es un neoyorquino, nace, ya saben, es esta típica historia que nace en Brooklyn, con nada, empieza como rapero, después de que empieza como rapero hace muchísima lana, después de que hace muchísima lana empieza a meterse a ropa, y después de que empieza a meterse a ropa, se empieza a meter a arte, y de ahí tiene una agencia, y es ahora Russell Simmons en Nueva York, que es así como una celebridad. Y cuando le preguntan que cuál es su gran éxito, él dice, para mí, la clave es una, es rodearse con gente más inteligente que uno. Y me parece que a partir, y me encantó ahora el comentario de Priscila, de decir, somos como médicos militares, me parece que es eso, o sea, el podernos rodear, y este esfuerzo que se hace, tener a gente, que compartimos todo esto, todo el día, todos los días, me parece súper importante. Me parece que ninguno de nosotros tenemos todas las respuestas, porque es todavía como terreno desconocido, y esa es la clave de todo esto. el poder compartir. Entonces, realmente lo que yo vengo a compartir, pues seguramente habrá cosas que dirán, eso ya lo sé, espero que haya algún puntito que les sea interesante, pero vengo, pues básicamente como terapia de grupo a decir, a mí me ha pasado esto, a mí me ha servido esto, y esperando que les sea a ustedes útiles. Una pequeña práctica, no sé si han utilizado esto, en eventos me ha sido súper práctico, si traen la aplicación de LinkedIn, no tengo nada que ver con LinkedIn, solo me resulta súper práctico, abren su aplicación, ponen My Network, y ponen Find Nearby, y entonces todos los que estamos aquí podemos tener el contacto, y después seguir el contacto, la comunicación mucho más adelante. Súper básico. Ahora, pensando en que vengo de cine, le daba vueltas en cómo transmitir la importancia de los customer personas. Y dije, bueno, pues, la mayoría de las películas se basan en esto, en contar la historia de una persona y dar el contexto para generar empatía. Es decir, si a ti te ponen la última escena del sexto sentido, alguien aquí no ha visto el sexto sentido, porque voy a spoilerear. Después de, creo que, poquito más de dos semanas, creo que ya es legal. O sea, si a ti te ponen sin contexto a ver la película, la escena que dice, ay, sí, dead people, vas a decir, pues, ¿qué? Si te dan todo el contexto, toda la historia del niño, y cómo llega ese momento, entonces la historia cambia. A mí uno de los momentos, de las descripciones de personaje que más me gusta, es medio oscuro, ojalá la reconozcan, es el padrino. ¿Alguien aquí no ha visto el padrino? ¿Por qué? ¿No? Ok, la puerta está por allá. A estas alturas no haber visto el padrino, sí, ya es penable. Pero justo esta escena donde este personaje, que si lo vemos sin contexto, es un tipo súper lacra, que se mete con todo el mundo, que domina a todo el mundo, pero en esta escena donde el famosísimo Bonacera le dice, vengo a pedirte ayuda porque golpearon a mi hija y la dejaron destrozada y quiero que los mates, y lo que él responde es, ¿se acuerdan? Dice, ahora me vienes a pedir ayuda, pero tú no me querías cerca. Y entonces empieza a describir este personaje que tiene esta compasión y este lado como amable y que lo hace por honor, que no lo hace por dinero, etc. Bueno, para mí este es el costumbre persona. El empezar a dar el entorno de las personas con las que interactuamos. Es decir, o sea, si tienes tú solo a este buyer persona, a este customer persona como un tótem, de nada sirve. Sobre todo porque esta es la herramienta de comunicación, una de las herramientas de comunicación que en lo personal más práctica me ha sido. Para nosotros que estamos metidos en esto todo el día, el utilizar el término persona, ya es como de gang, así de persona, yo, ya entendemos. Pero si lo utilizas fuera del grupo, que esa es parte del objetivo, no necesariamente lo entendemos. Cuando dices, sí, es que mi persona, te ven así como porque hablas en tercera persona. Y es parte del contexto, de la herramienta que necesitamos. El poderle dar un contexto, una descripción, un escenario, una historia para quien estamos diseñando. Me gusta mucho el arte contemporáneo y el diseño, como arte, diseño gráfico, digamos. Y me gusta mucho esta definición que dice que la diferencia entre uno y otro es que el artista diseña o produce para sí mismo. Y el diseñador, diseño gráfico, pero creo que aplica perfecto para nosotros, el diseñador diseña para su objetivo. En este caso, para su customer persona. O sea, no es lo que nos gusta a nosotros, el famoso mantra que se lo aprendía a Selene, es no diseñas para ti mismo. Ese es justo el punto de partida. Y si no vas a diseñar para ti mismo, ¿para quién diseñas? Y entonces necesitas tener bien claro quién es la persona. Y bueno, después de dejar corriendo ahí la película atrás, voy a avanzar esta. Entonces, déjenme les platico rapidísimo, y esto nos anunció quién soy yo, porque entonces en este momento yo soy su customer persona. Y para que entiendan de dónde viene todo esto. Rapidísimo, ¿sale? A mí me gusta el buen comer, el buen tomar y el buen vivir. Me encanta porque me parece una forma de conocer a las culturas, a las sociedades, a la gente. Por lo que comen, por lo que toman. Me encanta viajar. Muchas veces tenemos esta imagen romántica, de que viajar es sentarse con tu café. Me encanta subirme con un café y un libro. Afortunadamente me toca hacerlo mucho, pero la mayoría de las veces se ve algo así. De hecho, ahora vengo literal aterrizando de un vuelo, por eso llegué así en Safe. Normalmente te tienen tres horas volando arriba de la ciudad. Y me encanta la música en vivo porque es otro de los mecanismos, y si los venden en conjunto, la comida y la bebida, el viaje y la música, es uno de los mecanismos que tienes para conocer, para exponerte al producto de una sociedad, de un grupo, de una comunidad. Rápidamente mi experiencia profesional. Actualmente, orgullosamente colaborador de Cinepolis, una empresa mexicana, como saben, presente en 15 países, la número 2 a nivel mundial, y que ha sido tan exitosa que ahora estamos en este proceso de llevar el mecanismo, digamos, nuestro modelo operativo a otros países. Por lo cual vivo en Morelia, o algunos de los días de la semana estoy en Morelia, debería decir. Participo en Blue Box y en el EZ como mentor. Estuve antes en Cisco. Es que es compañera Cisco. Entonces, chócalas. Lo cual me permitió trabajar con empresas chicas, medianas, grandes, privadas, públicas, nacionales, internacionales. ¿Alguien tomó aquí orientación vocacional en prepa? ¿O ya es algo como de literal mi generación? ¿Alguien? Gracias. Me decía, en orientación vocacional me dejaron una tarea que era llevar a un profesionista a lo que quería estudiar, y llevó a un arquitecto, y decía al arquitecto, no estudié arquitectura, pero llevó al arquitecto, me dijo, es que me encanta mi trabajo, porque si voy a construir una escuela, necesito visitar escuelas. Y sí, ahorita el último proyecto que tengo es un bar. Está perfecto el plan. Y un poco de mi educación, estoy continuamente buscando opciones de aprendizaje. Pero bueno, vamos al material. Cuando entré a Cinépolis, llegué a casa de mis papás y les dije, ¿qué creen? Me voy a Cinépolis. ¡Qué padre! ¿Qué vas a hacer? Y yo, experiencia de cliente. ¡Ah! ¿Y qué es eso? ¿Qué es experiencia de cliente? Entonces, la mejor forma que encontré cómo describírselo, y desde ahí me apego a esta, es entender cuáles son los momentos wow de nuestros clientes, y cuáles son los puntos de dolor. Los momentos wow, multiplicarlos, y los puntos de dolor, disminuirlos o desaparecerlos. ¿Suena? Suficientemente simple para que lo llevemos a otros grupos. Bueno, a mí este me ha servido. Y esto parte, cuando hablas de los momentos wow y de los momentos de dolor, pues tienes que entender entonces, porque hay diferentes dolores para diferentes personas. Y hay como un metadata encima de eso que permite entender cuáles son los puntos de dolor y cuáles son los puntos de satisfacción. Por muchos años, porque al final, todas las empresas lo que estamos buscando es que te quedes más tiempo con nosotros. Y muchas veces, durante muchos años, esta era la fórmula, sin el no, esta era la fórmula que seguíamos. Si tú eras un cliente satisfecho, eras un cliente leal. Es decir, si yo te tenía satisfecho, tú no buscabas otras opciones. Eso hoy en día, y ese es para mí mi mantra, digamos, con el que trabajo, es que esta fórmula ya no existe. Un cliente satisfecho fácilmente se puede cambiar. Y para eso hay que entender qué es satisfecho y qué es lealtad. Y para mí satisfacción es que te entregué en tiempo y forma el producto o servicio que tú contrataste o compraste. O sea, si tienes un, digamos, para teléfono y a celular, ¿tienes señal en tu teléfono? Sí. ¿No? Satisfecho. Check. Como el mínimo aceptable. Eso genera lealtad. El que tengas hoy señal en tu teléfono genera lealtad. Difícilmente. No es lo único. Necesitas algo más. Entonces, hoy lo que, y para mí, lealtad, entonces, habría que definirlo. Lealtad es como, ok, ya recibí en tiempo y forma el producto o servicio, pero ahora necesito esa sorpresa, ese extra. Y para mí ese extra para cuantificarlo, al final, ingeniero de educación, ¿no? Mi mente cuadra, me dice, tienes que ponerlos en números. Y para mí eso es que el valor supere el costo. El valor percibido de lo que tú estás recibiendo supere lo que a ti te costó. Si eso lo logro, entonces, entonces sí te voy a llevar a un estado de lealtad y ese es el objetivo final. Llevarte a un estado de lealtad a partir de multiplicar los momentos wow y disminuir los puntos de dolor. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Vamos bien. ¿Vale? Pero para eso, decía, hay diferentes dolores para diferentes personas. Y para eso hay que entender quién es nuestro cliente. Si no entendemos quién es nuestro cliente, pues estamos diseñando, o sea, yo te ofrezco un rebuy así de dos pulgadas, te invito a cenar a mi casa, te invito a un rebuy así de dos pulgadas con el centro perfectamente rojo y eres vegetariano. Pua, pua, pua. No funciona. Entonces, primero necesito saber quién es mi cliente. El caso óptimo sería que, por ejemplo, en un banco hubiera una persona atendiendo a un cliente. ¿Eso es viable? Pues difícilmente. Eventualmente, ya si nos ponemos a puturear, eso va a ser posible, ¿no? El poder hacer productos o servicios y atención uno a uno para lo que a ti te gusta o incluso para lo que a ti yo sé que te va a gustar. Pero ahí me estoy metiendo en otros temas. Hoy tengo que entender quién es mi cliente y lo que hacemos nosotros, lo que yo hago y a mí me ha funcionado. De nuevo, esto lo paso así al costo y ahora veamos qué otras soluciones a ustedes les han funcionado. Es el poder agruparlos en clusters que me permitan atenderlo. Es la famosa historia de Gladwell, de la salsa de tomate. ¿Se la saben? ¿No se la saben? Siento un poco, lo estoy convirtiendo esto en stand-up, pero ok. Resulta que a Malcolm Gladwell, Tipping Point, Outliers, etc., le encargan que diseñe la salsa de tomate perfecta. Y entonces se va, no me acuerdo cuánto tiempo, tres meses, seis meses y regresa y le presenta a su cliente y le dice, ok, preséntame la salsa de tomate perfecta. Pues no tengo una salsa de tomate perfecta. ¿Cómo? Tengo varias salsas de tomate que tienes que comercializar. Unas que son súper chonky y espesas, otras que son súper ligeras y ácidas. O sea, el final es encontrar cuáles son esos diferentes nichos que agrupan para poder atender en conjunto a tus customer personas. Entonces, eso es justo lo que necesitamos como, para empezar a definir a nuestros customer personas. Este es, debería hacerme o un tattoo o un dije. ¿Alguien se acuerda de este juego? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se jugaba? Alguien que me lo explique rapidísimo. ¿Cómo? Te van haciendo preguntas. ¿Cómo eran las preguntas? Exacto. No, son preguntas cerradas. Se podía contestar únicamente con sí o con no. Se puede, ¿no? Porque todavía existe. Para mí, estos son los clusters de las personas. O sea, el poder ir preguntando e ir, digamos, conociendo del cliente estas preguntas o estas respuestas, lo que me interesa es saber las respuestas para poderlo ir perfilando a los clusters de clientes que yo tengo. Aquí el reto es que es tal cual como un juego de mesa. Porque estas mismas preguntas o estos mismos datos los puedo tener yo, pero también los puede tener mi competidor. Entonces, en la medida que yo adivine más rápido, o sea, si con una pregunta en estos términos yo ya sé cuáles son tus preferencias, te puedo ofrecer un producto o servicio personalizado antes que mi competidor. Yo me puedo ir a mil preguntas, pero ¿qué cliente va a aguantar mil preguntas y qué competidor me va a aguantar mil preguntas? Entonces, este es mi reto en el día a día. Ahora, para nosotros gran parte de este reto, si lo vemos como un funnel, es que tenemos diferentes tipos de personas. en diferentes momentos. O sea, al final, nuestro, en el cine, nuestro SKU cambia semana a semana y un mes después todos tus SKUs son diferentes. O sea, las películas cambian constantemente. O sea, tenemos como el framework, pero el específico de lo que consumes en películas cambia constantemente. Entonces, supongamos que tenemos ahí cuatro diferentes customer personas y eso los tienes que ir acomodando, digamos, en qué momento está cada uno de ellos. Es decir, ¿ya vio la película o quiero que vaya? Quiero que conozca cuáles van a salir, ya está en el cine, está en digital. A partir de este funnel, ubicar en qué momento están esos customer personas. ¿Tiene sentido? Y el gran reto que tenemos para nosotros es que es una mezcla entre lo físico y lo digital. Es decir, en físico sucede esto en el cine. Si vemos a estos customer personas ejemplificados en el cine, tienen comportamientos diametralmente opuestos. La forma en cómo a cada uno de nosotros nos gusta vivir el cine son muy diferentes, pero no solo muy diferentes, sino que se contraponen. ¿A quién le gusta el cine de arte? ¿Quién ha visto en los últimos 15 días una película infantil? Esos, o sea, y me parece muy interesante porque hubo personas que alzaron la mano en los dos. De entrada, muchas gracias. Segundo, y espero que haya sido con nosotros. Segundo, una misma persona puede tener diferentes momentos. Es diferente el momento en el que vas con tu pareja a que vas con familia, a que vas con los niños y se contraponen. Quienes van, por ejemplo, al cine de arte y quienes van a una película infantil a grandes rasgos se contraponen porque buscan experiencias completamente diferentes. Entonces, ¿cómo ubicarlos en el funnel? Bueno, ese es un reto, pero el otro es cómo hacer que físicamente en el mismo espacio convivan y no choquen. Entonces, por un lado, tengo, por ejemplo, a gente que es mucho más social. Este es el que va al cine con su grupo de amigos. Y ahí está la clave, ¿no? Va al cine. No fue a ver una película, sino fue al cine. ¿Sí? O sea, este es entretenimiento puro. Pero al mismo tiempo, tengo, por ejemplo, al padre de familia. Y al mismo tiempo, tengo al que va al cine de arte. Y al mismo tiempo, tengo al que ve los superhéroes. O sea, tengo a todas estas personas interactuando en el mismo espacio físico. Y si yo mezclo al que va al cine de arte y al que va socialmente o con niños, uno contamina la experiencia del otro. Entonces, mi forma de ver el diseño físico de la experiencia o la parte física de la experiencia es como poner imanes. imanes que funcionan para los buyer personas específicos. Para que cada uno vaya por así decirlo, por su track. Eso suena mágico porque al final es el mismo espacio físico. Entonces, ahí es donde se empieza a poner interesante. Ahora, el segundo layer donde esto también se complica es que lo mismo pasa en digital. O sea, esto es cuando estás ya en el cine. Pero en digital pasa exactamente lo mismo. Estos comportamientos en físico se replican en digital y es ¿quiénes de ustedes? Y seamos muy sinceros. ¿Quiénes de ustedes traen la aplicación de Cinepolis? ¿Puedo tomar una foto? Ok. Estamos en una situación privilegiada porque la aplicación del cine tiene un motivo para estar en el teléfono de los visitantes y ahí está el ejemplo. O sea, te aporta algo o lo utilizas para algo. Hay empresas o servicios que dices ¿para qué quiero una aplicación? La aplicación del cine en particular en México porque aparte si nos vamos a internacional el comportamiento es sorprendentemente opuesto pero en México es muy común. Entonces, digamos, la presencia en digital es muy grande y la presencia en física los centros comerciales están yendo más a estos centros de experiencias en vez de tener a los grandes almacenes tienen centros de experiencia como pueden ser cines, restaurantes, etc. Entonces, digamos, hay justificante del consumidor para estar en ambos. Entonces, cuando lo tengo en digital pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que generar imanes en cada uno de mis assets digitales para que sobre la misma app, sobre la misma web, está por aquí también dentro del equipo de WiseLine. También que los asistentes de voz, que todos mis assets digitales tengan estos diferentes tracks. A lo mejor alguno en particular lo cargo a un customer persona, un buyer persona, pero todos necesitan poder atender a todos. ¿Tiene sentido? Les propongo algo. Ya les platiqué mi visión dentro de Cineapolis para experiencia de cliente. Ahora, les propongo algo. Rompamos, como decimos, como si yo alguna vez hubiera hecho alguna película, como decimos en el cine, rompamos el cuarto muro. Entonces, esta parte es la parte colaborativa. Yo les voy a enseñar algunos casos, tanto en físico como en digital, para hacerlo en reversa. Yo les voy a enseñar el producto o servicio que ustedes seguramente ya conocen, espero, y ustedes me dirán qué buyer persona e insights hay detrás de esto. Y yo los voy guiando. ¿Les parece? Les presento el primero. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe cómo se llama? La Sala Junior. Perfecto. Muy bien. ¿Quién se anima a decir cómo llegamos a esta? Para llegar a estos productos y a estos servicios, hacemos todo nuestro proceso de innovación. Tenemos un proceso de inspiración, tenemos un proceso de creatividad, y tenemos un proceso de innovación como tal, lo piloteamos. Este ha sido un caso súper exitoso. Fuimos los primeros en el mundo y hace poco nos contaba nuestro CEO que se juntó con un CEO de una empresa japonesa y dijo, Alejandro, antes de empezar te tengo que decir algo, te tengo que empezar, todo honorable. Yo mandé a un equipo a México a que literal del aeropuerto fuera a tu sala, cinta métrica, sacara medidas de qué se trata para poder llevárnoslas a Japón. Y así está ahora en todo el mundo. Entonces, bueno, ese es mi comentario, mi anuncio con todo el orgullo. Ya lo saqué. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién se anima? Ok. ¿Qué usuario? ¿Quién es el usuario de esta sala? Los papás. ¿Todos están de acuerdo los papás o ven a otro usuario? A ver, ¿quién cree que es los papás? Ok. ¿Los niños? Está dividido, ¿eh? Otro buyer persona. Para. Los dos. Tienes razón, los dos pasan por ahí, ¿no? Los otros usuarios. También, ese es un punto interesante, creo que veo por dónde vas, ¿no? O sea, al final, quien entra aquí ya no entra a las otras salas, ¿no? Y entonces, también para los otros es atractivo, ¿no? ¿Alguien ve a otra persona? ¿Alguien ve a otra persona? Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si a ti, el que esté llorando un niño en la sala, ya te ayuda esto, te pone de malas, esto te ayuda. ¿Los empleados? ¿Por qué los empleados? Como habilitadores, coincido, me parece que como, como buyer personas, como customer personas, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Ok, supongamos que son primero para los papás, ¿qué valor tiene para los papás? ¿Qué problema? ¿Qué momento guau estamos exaltando o qué punto de dolor estamos disminuyendo? Pero ese es un punto de dolor del niño, digo, se traduce en uno del papá, pero es del niño, ¿no? ¿Qué otro? Poder ver la película. Parte de las verbalizaciones es de, mira, son tres horas en el que el niño está ocupado, pero tiene razón, sí. Sí. True. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ahí ya. ¿Tú de acuerdo? No, es para el papá se concentra en la película. Completamente de acuerdo. Y creo que tenías un comentario, ¿no? Sí. Que no hacen desmadre en la casa, me parece perfecto. ¿No? Último, último. Este es bien interesante porque es la tensión que le genera a los papás, o sea, ya no digas a otras personas, a los papás, tener a un bebé que esté llorando pensando en la comodidad que le generan a terceros. Entonces, aquí es de, ay, pues papá va a entender que esté llorando y que es incontrolable esto. Así es, ¿no? Entonces, un poco la historia de cómo llegamos a esto, y me parece que lo leyeron bastante bien, es que igual, románticamente, ¿no? Así se ven los bebés, ¿no? Este es el momento Instagram, así de apacibles, de tranquilos, ¿no? Antes de esto, nosotros, digamos, ahí es donde jugamos adivina quién con los clientes, vemos que hay parejas que van una vez a la semana, dos veces a la semana, que van súper seguido, ¿no? Que van al cine, que es parte de su rutina, que ya está súper embebido en su día a día y en su relación, y de repente se desaparecen. Dicen, pues, ¿qué pasó? Y vuelven a aparecer cinco, seis, siete años después. Entonces, ¿por qué? Pues porque en realidad se ve más así. Y entonces, pues, ¿cómo voy a ir con el bebé? ¿Y quién me lo cuida? Y todos estos puntos de dolor que sabemos para los clientes. Entonces, lo que queremos nosotros, y de nuevo, conociendo ya el producto puede sonar muy obvio, pero son justas las causas que están por debajo, abajo de la superficie y que son, es como el transmambalina. Nosotros lo que buscamos con esto es que en vez de que te tardes siete años en regresar, te tardes tres. O sea, no te voy a invitar al cine, a la semana que tuviste a tu bebé, no va a volar. Pero sí puedo facilitarlo para recortar ese tiempo. Porque al final lo que buscan este buyer persona, este customer persona, es ir al cine. Entonces, con esto, los papás ya están cumpliendo esa parte de la rutina que les hacía falta de comerse sus nachos, sus palomitas y su refresco, sentarse en el cine y por un momento ponerle pausa al niño porque está entretenido por allá. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Otro caso. Venta de alimentos vía cinco minutos. Voy corriendo. Ok. Esta es, como saben, nuestra aplicación. Se ve más o menos así. Tenemos una funcionalidad, un servicio nuevo. Este es uno de los casos donde físico y digital se complementan. Como les decía, tienes razón para tener la aplicación y tienes razón para visitar el físico. Ahí, digamos, haces la compra de boletos tal cual como sucede normalmente. Y vamos a llegar al final y te ofrece venta de alimentos. Dice, oye, si quieres de una vez pedir tus alimentos, los puedes pedir aquí. Cuando llegues al cine, una de nuestras promesas de servicio es que tus palomitas van a estar frescas, tu café va a estar caliente, tu ice va a estar frío y tu hot dog va a estar delicioso. Entonces, basado en eso, no puedo yo tener los alimentos, no puedo ofrecerte alimentos malos. Entonces, esa es la mezcla entre digital y físico. Entonces, ahí, al final de esto, justo ahora va a aparecer ahí, viene la venta de alimentos. Cuando llegas al cine, si es en tradicional, haces como una especie de check-in y eso dispara la preparación de tus alimentos. Cuando es en VIP, cuando entras a la sala, dispara la preparación de tus alimentos y te lo sirven directamente en tu botana. ¿Alguien la ha utilizado? Pocos. Ok. Ya tienen tarea. ¿Qué insights creen que haya detrás de esto? ¿Para quién es? Tal cual. Nada más me parece que ahí hay como una cortina de humo. Porque el usuario, en este caso, el usuario es el usuario de la app, pero el buyer persona yo no diría el que utiliza la app. Porque hay un perfil previo que se acerca a la app con estas intenciones. ¿Me explico? Para el usuario recurrente, no necesariamente. Eso es interesante porque hay gente que él pasa por taquilla, sí porque sí, y por la dulcería, porque ya, esa es su rutina. El usuario que llega tarde, sí, o sea, en Metropolis es muy útil porque entonces ya pido y ya paso directo. Eso es muy, muy útil. No me gusta, ¿quién fue? Exactamente, eso. Eso. No me gusta hacer fila. Mucho es para este, para el que, este que, no quiero que nadie me toque, me hable, ¿no? O sea, hazte para allá, yo voy a pasar de frente, ¿no? Esto es justo porque, o sea, lo que busco no es necesariamente, y me gusta como lo parafraseaste, no es necesariamente el tiempo en fila, sino el hacer fila. ¿Sí? Entonces, ese es otro caso. Y entonces, ahí reciben sus alimentos. Voy rapidísimo para cubrir el material. Ahí está. ¿Alguien conoce este? Y este lleva jiribilla. Ya sé que todos me van a decir, ¿es para los novios de secundaria? No. Que le saquen provecho es otra cosa. ¿No? ¿Para quién es? ¿Cuesta trabajo? ¿Sí? ¿Tú fuiste? ¿Sí? Sí. O sea, al final, todos nuestros productos y servicios terminan utilizándolo una variedad de usuarios, ¿no? Pero en VIP es interesante que el perfil dominante no necesariamente es parejas, o sea, que a uno uno lo pensaría así. Fíjate que el que le gusta disfrutar la película lo ve en esas, en estas, en el cine, en el piso, en... pero así en este modelo, ¿no? Que tiene como su cama matrimonial para sentirte en casa. ¿Quién quiere sentirse en casa? ¿En qué perfil? Por ejemplo, esto es súper appealing para la familia. Porque es como en casa. Es mi sala. Y entonces, esta imagen idealizada de los papás que decíamos del momento Instagram con los bebés, ahora con los niños, es de, y pues nos echamos en la cama a ver la película y tengo a mi hijo aquí al lado. ¿Sí? ¿Se ve? Como decías, o sea, hay parejas que lo terminan utilizando, hay gente piqui que dice, no, yo quiero los dos para mí solito porque quiero estar hacia mis anchas. No hay de todo, pero digamos, ¿de dónde parte o quién fundamenta esta oferta? Va por ahí. ¿Vale? Y por último, este, VR. ¿Alguien lo conoce? Es una sala, así como si estuviera aquí, así todo en planito. Con unos visores, unas mochilas, entran ocho personas. ¿Ya lo jugaste? Yes. Y juegan las ocho personas simultáneamente. ¿Para quién va? Tenemos tres oportunidades rapidísimamente porque me van a correr. Gamers. Sí y no. Jóvenes. Para, este es para el early adopter. Este es el que quiere estar probando cosas nuevas. Ya probé la 4DX, ya probé la IMAX, ya probé la VIP. ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué más tienes? Porque los gamers, este no es un hardcore gaming. O sea, lo juegas muy bien, es social y hasta ahí. Entonces, bueno, para acabar, como decía, este es al final mi funnel y esta transición a través del funnel de las diferentes personas por los diferentes canales, lo importante es leer al cliente, darle el contexto, pero además, cada vez que circula por ahí, aprender algo nuevo de él. tanto para la atención específica de esa persona o de ese clúster, como para el diseño de nuevos productos y servicios. ¿Tiene sentido? Y con eso, que es en físico y digital, y con eso, a cabo, me daría muchísimo gusto poder continuar la conversación con ustedes. Es el QR, es de mi LinkedIn, me gusta mandar un mensajito y ahí lo continuamos. ¡Gracias!